Como un involucre calificó su apresamiento un joven acusado de robar un teléfono celular en esta ciudad al ser cuestionado sobre la veracidad de la acusación que pesa en su contra. ¿Por qué tú quieres manito que se te están involucrando? No, es una rutina de aquí, tú sabes una rutina, rutina. ¿Cuál es la rutina? Ya, no tengo que decir nada. Agni Cordero, NTN, su noticiero regional.